Si, mi tío, lo obvio, son ellos, eh, ahí están Llegaron las chimbas ya, la juca prendía, trago en mano, quiere alcohol y algo más Se le ven las ganas y esas nalgas cuando entraron pa' acá Tienen mesas, todas pasan y no pagan Te quedo con esa y ahora es que tú empiezas Mami, tú pones la fecha, traje para encender la mecha Fuck, si tú estás despecha, bebé, la suerte ya es fecha Te traje esta bellaquera pa' matarla a tu lado Hoy mi cama está vacía y el VIP fulecha Yo pensando qué te haría si nos quedamos encerrados Mami estaría y que puta salir de aquí coronado La champaña en la mesa, la bebé linda ya no se estresa La mamía es flaquita y el culo le pesa Imagino el cuerpo aceitarito en el impreso Irreverente sin autoridad, a los novios, bebé, la tiene fobia Un amelito y se vuelve demonia No es por na', pero aquí ya hay historia Si, si no sale el sol no se va a entrar, no se va a quedar aquí Ella sabe que la noche pa' ganguear no es pa' sufrir Te traje esta bellaquera pa' matarla a tu lado Hoy mi cama está vacía y el VIP fulecha Yo pensando en qué te haría si nos quedamos encerrados Mami estaría y que puta salir de aquí coronado Y esa seriedad Porque hoy saliste toda fichu a la disco Pa' que un traguito ven relajate Al final se nos va a dar Baby yo sé Y yo la veo Como luz entre las luces Yo la quiero Esa carita y nena buena No la creo Prendemos en el VIP Y nos vamos a fuego Tú y yo de negro Hoy va a haber el entierro Dime si tienes novio Que te noto escondía Y esa cara de odio Como algo que te ría Lo que te pusiste Procese maquillaje Si tú fueras mis ojos Verías tu nalga Desde aquí Estás en tu piel Vamos a prender un blunt Tengo kush Y blue dream La noche mil No vamos a dormir Solo tres Y ya estoy en ti Más tú vas a caer Después de un refill Que cabrón Vete sonreír Dábamos borracho Y subimos un reel En mi casa Está mi cama Si no tienes pa' dónde ir Baby ya te siento La deal Y si llegaste Pa' donde mí Es que me viste Yo mirando Por los espejos Que esa seriedad Porque Hoy saliste Toda linda Pa' la disco Bebé Un traguito Ven relájate Al final Se nos va a dar Baby yo sé Y yo la veo Como luce Entre las luces Yo la quiero Esa carita Es niña buena No la creo Yeah Prendemos en el VIP Nos vamos a fuego Tú y yo Todo lo que nos prometimos Se quedó en el acto en briquell Juntos descubrimos los chismes que verá amanecer Te llevé pa' papi No me conoces Pensándote Ya yo ni fumaba Pero me noté Salí con otra Pero me spotié Fue la mala suerte Que fue en mi motel Donde lo hicimos Y nos quisimos Y ahora me trata Flow de desconocido Este cabrón Que ni nos despedimos Sentir a otra No tiene sentido Ay, ¿ahora qué habrá pasado? Vamos a ver con qué salí Hola, amiga ¿Cómo te fue? Ay, amiga Pues bien Pasamos una chimba Pero creo que ya no es lo mismo ¿Por qué, amiga? Creo que él ya no siente lo mismo por mí Ay, amiga ¿Y qué crees? ¿Que hay otra vieja, no? De menos Esa es mi pregunta Dale por el bola ¿Sabes qué? Vamos a hankear Pues sí Vamos Mamacita Solo me hiciste a pecar No me digas te quiero Suéltate el pelo Con la vista al mar Ya rompimos el hielo Estoy en el cielo Y tú estás por llegar Hace rato que soñé Con esa cara Angelita Ese cuerpo Mamacita Solo me hiciste a pecar Vamos Mamacita El sabor Dice Dale, mami ¿Qué dices? Un skydew Llegando al hotel Imagina Bahama La freaky Tú y yo ¿Cómo hablamos por el ser? Vamos Hacerlo real Llena de sal Tú y yo chingando Y la vista al mar Tú sientes el vibe Let's go wild Baby, ese día Ya está acercándose Esta noche Pa' Cambiarnos Pa' Perder el tiempo Aprovecha Que estamos aquí Vamos A bailarlo Lento Entre amos De ellas Van por ti Pa' ti Sol Al vía Al vía No sé Si soy Pero voy a probar Todo Tu Cuerpo Nos desviamos De la ruta Una cachata Te despreocupa La playita Pa' Nosotros Dos Nos Esporteamos Tú disfrutas De esta nota Hasta que se Guarde el sol Oh Oh A mí me gusta Tu flow Cuando entramos En calor Pa' darle fuego Al pre-roll Oh Y cuando nos arrope La noche Deja mi cabeza En tus pies Enreda Me siento en el agua Sin el bote No te has metido Y ya te siento Moda Tú dilatando Mis pupilas Son dichosos Estos ojos Que te miran Ese cuerpo De bailarina Más que Dios Te lo bendiga Que rolo otro Pa' fumarnos Un gorila No Esta noche Es pa' ganguear No es pa' perder El tiempo Aprovecha que Estamos aquí Vamos a bailar Lo lento Esta postilla Va por ti Pa' ti Solo El VIP Baby No sé si el soy Pero voy a joder Todo tu cuerpo Mami yo estoy loco por guayarte En ese blue jean tú la partes B2G B2G String Eso es puro bling bling Por lo de nosotros Desde antes Todos te miran Ni nadie te toca Tú estás conmigo Y eso es lo que le choca Mírame el flow El piquete La joya Puesto pa' ti Baby ¿Por qué me joyas? Esta noche Pa' ganguearnos Pa' perder El tiempo Aprovecha que Estamos aquí Vamos a bailar Lo lento Estas botellas Van por ti Pa' ti Solo El VIP No sé si el soy Pero voy a probar Todo tu cuerpo Mami yo estoy loco por guayarte En ese blue jean tú la partes B2G String Eso es puro bling bling Por lo de nosotros Desde antes Esta noche Toda la noche No es pa' beber El tiempo Aprovecha que Estamos aquí Vamos a bailar Lo lento ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video